¡Gracias por ver el video! Nuestro sistema de aire acondicionado, tuvimos problemas constantes con él. Fue diseñado por un satanista, por lo visto. Por todo el problema que nos ha dado. Esa es la única explicación lógica que tenemos. No te voy a decir todos los problemas que hemos tenido, porque los pastores no deben decir más palabras. Pero déjame contarte uno de los problemas que tuvimos. Cuando el ambiente estaba, la temperatura estaba buena, no te dabas cuenta. Pero a veces venía un frío repentino y te decían, no tenemos calefacción. Y todas las aulas de escuela dominical, el día siguiente, llamábamos al hombre de reparaciones. Venía, probaba el equipo y decía que todo el equipo estaba funcionando perfectamente. Decía que en las aulas, que las ventanillas de aire estaban abiertas y se iba. Pero no había calefacción. Lo volvíamos a llamar. Oh, todo está funcionando bien. La unidad de envío está funcionando. La temperatura está correcta. Pero no está funcionando. Nos libramos de esa compañía. Buscamos otra. La unidad de envío, una y otra vez, por fin, nueve años después. Un hombre que empezó a buscar a los dibujos de ingeniería y se dio cuenta que en los dibujos, el ingeniero había puesto en el conducto de aire entre una de las clases que hubiera un filtro, pero no había forma de cambiar el filtro, de sacarlo. Hicieron los conductos, pusieron un filtro, lo pegaron, lo incorporado. Nueve años después, cuando lo abrió, estaba completamente tupido. Era una tabla de polvo. Estaba bloqueando por completo el aire. No podía pasar. La escritura que vamos a leer nos describe un espíritu muy poderoso, el cual estrangula las finanzas y la bendición. Se llama el espíritu de pobreza. Y yo quiero predicar acerca del espíritu estrangulador, el espíritu de la pobreza. Proverbios 11. Vamos a empezar en versículo 24. A través de la Biblia, hay quienes reparten, y les he añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen o llevan a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Al que acampara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Vamos a hablar primero acerca de definir la pobreza, porque uno de los problemas más grandes en el mundo es la pobreza. Por definición, significa una deficiencia, una falta, empobrecimiento, no tener suficiente. No te estoy hablando de pobreza por causa de una situación. De vez en cuando, la gente pierde su trabajo, alguien se enferma, hay una muerte en la familia, y hay una falta de recursos por circunstancias temporarias. No te estoy hablando de eso. La Biblia nos habla de una hambre, temporadas de faltas, algo temporario. Tiene un momento que empieza, un momento en que termina, no dura para siempre. Yo estoy predicando y declarándote la palabra de Dios esta noche acerca de pobreza de generaciones. Algo que funciona en familias, es algo que se aprende, es algo espiritual, es algo que se pasa y se transfiere a otros. Y el mundo ha tratado de terminar la pobreza por muchos programas y ayudas a educaciones. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson declaró la guerra sobre la pobreza. Y en los últimos 40 años, 22 trillones de dólares se han gastado tratando de terminar la pobreza. Y no ha hecho ninguna diferencia. Y eso fue hasta el 2014. El problema es de que no han entendido la naturaleza de la pobreza. Hay algo más que funciona que la política, el globalismo y hasta el racismo. Jesús dijo que el pobre siempre lo tendrán con ustedes. Eso es mucho más que una circunstancia. Es una dimensión que continúa. La pobreza es una dimensión sobrenatural, es una fuerza espiritual. La palabra que la Biblia utiliza conectando con la pobreza es la palabra maldición. La pobreza significa ser hecho pequeño o no ser capaz. Significa que el mal viene sobre ti. La pobreza es una fuerza sobrenatural, la cual mantiene con que la gente, o detiene que la gente que no puedan prosperar, es una fuerza sobrenatural, que detiene con que la gente puedan hacer las decisiones correctas necesarias para prosperar. Entonces, en nuestra escritura nos habla de alguien que está yendo hacia la pobreza. En el círculo 24 hay quien retiene más de lo que es justo, pero lleva o viene a la pobreza. Escúchame bien, mira, primero, la pobreza literalmente es como tú ves el dinero. En nuestra escritura nos habla de simiente. En aquellos días la semilla te daba la habilidad de hacer cambio. Era como dinero, el grano. Y hay personas, dicen que ven su grano, ven el dinero. Y este hombre llega a la conclusión y dice, yo necesito retener lo que tengo. En la escritura dice, él está equivocado. Estás viéndolo equivocadamente. Eso no es lo que tú necesitas. Un hombre, Ruby Payne, escribió un libro fascinante. Se llama, ¿Cómo entender la pobreza? Ella dice, la pobreza es una mentalidad. No es una mujer cristiana. Ella dice, la pobreza es una mentalidad. Ella dice, la gente que están en pobreza piensan diferente que aquellos que tienen dinero. Ella no está diciendo de que les falta inteligencia. Ella no está siendo un componente racial de esto. Ella quiere ayudar a la gente en pobreza. Ella ha pasado toda su vida tratando de ayudar a personas. Pero ella dice, yo puedo decirte por experiencias, la pobreza es una mentalidad. Es como tú miras al dinero. La forma como tú miras la vida, eso es incorrecto. Mira, cuatro preguntas para entender y diagnosticar la pobreza. Pregunta número uno, ¿De dónde viene el dinero? El espíritu de pobreza dice, de otras personas. Porque así es como la pobreza piensa. La única opción en la vida, si necesito dinero, el dinero viene de otra persona. Si necesito dinero, mi única opción es pedir a otra persona dinero. Eso es un espíritu de pobreza. Esto es una mentalidad de merecer, es una enfermedad. Creer que mereces recibir algo. Ruby Payne, de nuevo, ella dice que la clave diferencia entre la pobreza de situaciones o de generaciones es una actitud. En la pobreza de generaciones, la mentalidad generalmente es de que la sociedad me debe a mí la oportunidad de vivir. En comparación, la pobreza de situaciones incluye una actitud de orgullo y de rechazo. Esto tal vez se trata de la clase, debes darme dinero porque tú estás sobre mí. O tal vez racial, tú eres racial, tu raza es infinita, debes darme dinero. A veces es espiritual. En Sudáfrica, cuando yo estaba testificándole a una mujer en la calle, ella me dijo, ¿puede darme usted 10 rams? Yo le dije, no. Me miró a mí indignada y me dijo, en el nombre de Jesús, ¿me puede dar 10 rams? Esto es un componente espiritual que yo debo, dando esto. Esto es uno de los factores principales que determinan en el ministerio y en ser pionero. Pero, hombres que van al campo o al ministerio, ellos no tienen una actitud que trata de salir de soporte. Vengo a hacer una obra para Dios, tú debes seguir dándome dinero para apoyarme. Esa es una mentalidad o espíritu de pobreza. Mira, durante crisis, la respuesta normal de alguien que tiene un espíritu de pobreza instantáneamente es, pide ayuda. Porque no hay ninguna otra opción. ¿De dónde viene el dinero? Ya te dije, de otra persona. Pregunta número dos. ¿Para qué es el dinero? Un espíritu de pobreza dice, es para mí. Versículo 24, retiene más de lo que es justo. El dinero, para alguien con una mentalidad de pobreza, mira a la vida y al dinero simplemente de esta manera. Se trata de mis necesidades, se trata de mis deseos, se trata de mi diversión, mi seguridad. Igual que Naval en el Antiguo Testamento, su actitud. Oye bien, mira, la pobreza no tiene ni tiene que ver de cuánto dinero tú tienes. Este hombre tenía mucho dinero. Pero su mentalidad fue, ¿por qué yo tengo que tomar de mi dinero y dárselo a otra persona? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque eso es un espíritu de pobreza que no tiene visión para la voluntad de Dios. Vinimos a conferencia, no visión para lo que estamos logrando y lo que podemos ser parte de ser. El espíritu de pobreza dice, el dinero es solamente para mí. Pregunta número tres, ¿qué parte tengo yo que hacer en ganar dinero y en tener prosperidad? Y un espíritu de pobreza dice, nada. Yo no tengo nada que hacer con el dinero y la prosperidad y mis circunstancias y salir de este problema. Simplemente es que yo soy una víctima. La pobreza en realidad es como tú ves el dinero. Esto involucra una falta de habilidad de hacer decisiones correctas con el dinero. Esto es el problema, que la gente que está en pobreza, sí les cuesta, es una cantidad que les cuesta, cuentas, compromisos les cuesta. Pero el asunto en realidad se trata de que no importa cuánto ellos ganan, no importa lo que tienen en la mano, porque se trata todo, es de que ellos no son capaces de hacer decisiones correctas con el dinero. Ellos hacen decisiones de desobediencia, ellos no obedecen a Dios cuando Dios les habla, decisiones de pereza. Yo, la gente en pobreza, ellos no llevan cuentas, ellos no tienen récords, ellos no tienen idea a dónde se les fue el dinero, pero no tienen idea de cuáles son sus obligaciones y lo que tienen que hacer con el dinero, porque no son capaces de hacer decisiones correctas. Es el problema con pastores que están clamándole a Dios de que Dios bendiga y los ayuda en su ciudad, pero no pueden llevar cuenta, no es de que tienes grandes finanzas aquí, no, que están llevando el dinero de una nación, a veces solamente cientos de dólares, no pueden llevar cuenta de cientos de dólares enviar un reporte mensualmente. Oh Dios, bendíceme, tú gastaste tu diezmo, ¿qué parte de eso no debes robar? ¿No entiendes? Eso no es una idea. Difícil una falta de habilidad de hacer buenas, correctas decisiones con el dinero. Personas en pobreza hacen decisiones basadas en emociones. Cuando estoy estresado, cuando estoy deprimido, me voy de compras. Yo uso el dinero para facilitar mi infelicidad. Este es un motivo clásico de alguien que está en pobreza. Me falta un poco de dinero para la renta. Por eso fue y me compré unos zapatos nuevos y un teléfono nuevo para alguien en pobreza. ¿Eso les hace sentido? Sí. Y una falta de habilidad de poder hacer decisiones correctas con el dinero. La última pregunta, ¿cómo tú ves otras personas que tienen dinero y están bendecidas? Porque el espíritu de pobreza tiene un resentimiento de la bendición de otros. Ven a alguien que está bendecido y lo miran como que hay algo malo con ellos. Obviamente no pueden ser espirituales. ¿Nunca has oído esta pregunta? Alguien que es bendecido, alguien que le hace esta pregunta y les dice, me pregunto cuánto pagaron por eso. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vas a hacer una contribución? ¿Vas a ayudar? ¿Qué importa? Se han pagado un millón de dólares. Tú no lo compraste. Tú no estás haciendo el pago. Es la pobreza reciente. Míralos, míralos. Mateo 6.23. Y tu ojo es maligno. Los maestros dicen que un ojo maligno indica un corazón que no es generoso, es barato y es codicioso. Mira, hay hombres que van al ministerio en la noche de conferencia y dicen, oh Dios, que agradezco tanto, tan maravilloso. Y en el campo resienten, es que toda necesidad, ¿qué quiere decir que no vas a pagar por eso? Tú tienes mucho dinero. Porque ese es el espíritu de pobreza. Con envidia y regateo. Mira todas esas cosas bonitas que tienen. Mira, el asunto real con la pobreza se trata de cómo vemos a Dios. Tú ves al dinero incorrectamente. Sí. Pero no puedes hacer decisiones correctas. Sí. La pobreza se trata de cómo tú ves a Dios. Lucas 19.21. Tuve miedo de ti por cuanto eres un hombre severo. Tomas lo que no pusiste. Si ciegas lo que no. Sembraste un espíritu de pobreza. Tienes resentimiento contra Dios. ¿Por qué tienes que ayunar y orar y ayunar y pedir para que Dios te ayude? ¿Por qué no haces una varita mágica y pagas las cuentas? ¿Y por qué usaste la varita mágica para dárselos a otros y no a mí? Un espíritu de pobreza cree que Dios es feliz con la pobreza de ellos. Y el problema con personas en pobreza es de que en puntos espirituales y eso se creen que ellos, eso es algo noble. Creen que Dios está mirando desde el cielo y diciendo, oh, casi no puedes comer. Creen que Dios está mirando desde el cielo y dice, oh, oh, mira, mira eso. ¿A dónde vives? ¿Manejando qué? ¿Y qué? ¿A dónde? Madre Teresa, alguien se impresionó de su ministerio cuando ella estuvo viva en Calcuta, India, para ayudar a las hermanas de los pobres. Le compraron un edificio, se lo regalaron en Calcuta, India, y se lo dieron a ella para su ministerio de ayuda a los pobres. Madre Teresa vino al edificio, lo vio. Un regalo, una bendición. Tenía alfombra, agua caliente. Caliente, la primera cosa que yo hizo fue arrancar la alfombra y arrancar el agua caliente, porque así ella veía a Dios. De que Dios de alguna manera, no, 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 calma, calma. Hay gente en el mundo viviendo en polvo. ¿Y tienes alfombra? Por lavándote las manos en agua caliente, puedes hacerlo en agua fría. Ahora, eso es un punto de vista de Dios, pensando que Dios está agradado con la pobreza, está feliz con la pobreza. Mira, el espíritu de pobreza es un fracaso de creer en Dios. Es fallar en entender de que Dios quiere ayudarme a prosperar, de que Dios es capaz, que diga, que Dios no es capaz de ayudar, suplir y vencer. Vamos a hablar segundo acerca del daño de la pobreza. En nuestra escritura, versículo 24, dice, retener, otra traducción dice que el retener lleva a la pobreza. Algunas traducciones dicen, el retener se vuelve en pobreza, o termina, o acaba en pobreza. En otras palabras, la pobreza es un destino. Eso es lo que dice esa escritura. Si tú tienes un espíritu de pobreza, tú estás dirigiéndote hacia... Déjame hacerte esta pregunta esta noche. La mentalidad que tú tienes acerca de dinero y acerca de Dios, ¿a dónde te están llevando? Porque nuestra escritura dice que es un destino. ¿A dónde te están llevando tus decisiones? Si miramos hacia el futuro, dentro de cinco años, dentro de diez años, ¿a dónde vas a estar? La Biblia nos dice que si no estás mirando correctamente al dinero, vas a terminar en el destino de pobreza. Piensa del daño que causa la pobreza. La pobreza nos restringe, nos restringe financieramente. Proverbios 6.11, la pobreza vendrá sobre ti como un hombre armado. Pero la escasez como un hombre armado, como un bandido, un hombre armado que decide tu futuro. Mira, el robo es la condición normal de una persona en la mentalidad de pobreza. La escritura dice que es como un hombre armado, un ladrón, un bandido. Déjame decirte, la pobreza es un espíritu demoníaco, es un espíritu malo, es contra ti. En la Biblia nos habla del devorador, en Malaquías, algo que se come. Algunos de ustedes aquí, ¿tú crees que la respuesta para terminar tu pobreza es más dinero? ¿Podemos ser honestos? Basado en tu historia pasada, si tú tienes más dinero, no importa cuánto ganas, no importa cuánto has dado, no importa si recibes una herencia, cuánto se te da, porque hay algo que sucederá y se lo va a gastar. Tú sabes que esto es verdad. Habrá una crisis, alguien se enfermará, algo se va a romper. Algo va a salir mal, porque la palabra de Dios es verdad. Esto es lo que sucede en pobreza. Es robar una y otra y otra vez. La condición normal financiera de algunas personas en la vida es vivir de mano a boca. O sea, casi no arrastrándose financieramente a iglesias. Algunos de ustedes pastorean iglesias que han estado ahí por años y años y años y años. Y tú aún estás, todos los meses te cuesta. No porque eres un pastor pionero, años después, eso es normal, luchando, costándote para poder sobrevivir. Y esto va. El espíritu de robo, eso es más allá del dinero. Eso se mueve y afecta el fruto. Esto afecta el ministerio. Constantemente, no hay suficiente y constantemente hay un robo. Las conversiones genuinas son robadas de la persona que está atada por un espíritu de pobreza. Porque la pobreza es una fuerza sobrenatural. Tú no puedes tener la bendición sobrenatural de Dios en una dimensión milagrosa, en una dimensión de conversión, discípulos, conversos y estar en la pobreza también. Yo nunca he visto un pastor con mentalidad de pobreza o una iglesia con mentalidad de pobreza donde Dios bendice a ellos por largo tiempo. Mira, eventualmente, ellos terminan en su destino, lo cual nuestra escritura dice que es la pobreza. La pobreza también restringe la obra de Dios. Acuérdate que dije, ¿cómo ves el dinero? ¿Para qué es? La Biblia nos dice de que la forma como Dios ve el dinero es completamente diferente. Mira, Dios da recursos a nosotros para que hagamos su voluntad. No le importa que tú pagues tus cuentas. No le molesta que tú compres cosas mientras tú entiendas esto de que Él te da recursos. Él te da dinero para hacer su voluntad, segundo de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda la gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunden para toda buena obra. Ahora, por eso es de que Dios te lo da. Es para que tú puedas hacer buena obra, la obra de Dios. Así que si el enemigo puede causar que tú seas limitado, Él no solamente está haciéndote entristeciéndote, Él te está restringiendo, limitando la voluntad de Dios. Él está atacando la obra y la voluntad de Dios. Dios, Dios que nos ayude si nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios porque no tenemos los recursos. En 2016, David Platt, presidente de la Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista Sureña, él anunció que iban a tener que recortar y traer de regreso de 600 a 800 misioneros por todo el mundo debido a la incapacidad de apoyar financieramente este número de misioneros en el campo. Él dijo que, como está todo ahora, en 2016, nos vemos obligados de rechazar personas que desean servir en el campo de misiones. Dios nos perdone. Si el pastor Mitchell viene aquí los jueves por la noche y dice, gente, queremos alcanzar el mundo, pero no nos alcanza. Buenas noches. Es demasiado caro. No tenemos los recursos para hacer la obra o la voluntad de Dios. No tenemos los recursos. La pobreza también afecta a otras personas. Versículo 26. Dice, el que retiene grano, el pueblo lo maldecirá. Es interesante porque esto es, un compañero, por lo general, leemos el versículo 24 y 25, pero quiero que entiendas algo, mira, especialmente si tú eres pastor, tienes que oírme. La confianza de la gente es afectado por el espíritu de pobreza que tiene un pastor. La confianza de la gente. Puedes ser llamado. Puedes ser justo. Puedes hacer muchas cosas bien hechas. Pero la confianza de la gente en ti es afectada si tú tienes un espíritu de pobreza. Mira, yo he visto cosas extrañas con el pasar de años. Folletos dibujados a mano. No estoy bromeando. Tienes un avivamiento. Espero que la gente venga y se salve. Saca tu marcador y... Evangelis... Evangelis... Tienes G o J. Evangelis... Evangelis... No me alcanzó. Fotocopias de fotocopias de fotocopias. ¿Cómo van a venir? Oh, Jesús, puede cambiar tu... Vi, vi, vi. ¿Qué pasó aquí a la delta? Tu vi... Oh, es vida. Oh, yo no entiendo por qué nadie vino a ese avivamiento. Debe ser por los que los satanistas son grandes en nuestra ciudad. No. Ellos están... Ellos están haciendo equipos de aire acondicionado para Prescott. Mira, yo he ido a iglesias. Donde vas al baño para hacer negocios del reino. Y el inodoro está tupido. O la palanquita está ausente. O la cadenita está perdida. Y tú... Por favor, Jesús. Nadie... Corta eso. Tengo un director de concierto. Le explico. Una de nuestras reglas en Prescott es... Que si algo está quebrado, lo arreglamos. O lo cambiamos. De vez en cuando me cae un sureño. Un campesino. O alguien que tiene un pasado de pobreza. Como miren las cosas es... Pastor, tengo unos cables ahí que están medio salidos. Pero le puse un poquito de tape y nos ahorramos 77 dólares. Lo siento. De ninguna manera. Lo arreglamos. Arreglamos cosas. Porque es... Algo que trata con confianza. Mira, dos veces yo he tomado iglesias. Yo tomé una iglesia una vez. Dicen de que el papel higiénico estaba en el piso. El rollo en el piso. ¿Por qué está en el piso? Porque el... Lo que... Donde se pone el rollo de papel higiénico está quebrado en la pared. ¿Hace cuánto tiempo está quebrado? Hace un año y medio. Todo instrumento en toda la iglesia están conectados en un solo... En una sola conexión eléctrica en aquel lado. ¿Y por qué no...? Oh, porque aquel está quebrado. ¿Y por qué no los conectan? Yo tengo una idea radical. ¿Por qué no vamos...? Y yo hice esto una vez. Yo voy a decirles. Yo sé, yo sé. Yo sé que esto es loco. Pero mira, yo voy a comprar unos... Para ponerlos en la pared y poner los rollos de papel higiénico nuevos. Comprar los nuevos. Compré unos conectores eléctricos nuevos. ¿Y sabes lo que sucedió? Las ofrendas aumentaron. Las ofrendas aumentaron. Porque la confianza, la gente de la confianza... Oh, el discipulado y... No puedes arreglar un... Donde se retiene el papel higiénico y tú quieres que yo confíe en mi vida contigo. ¿Sabes el problema con la pobreza? Es de que hay una dimensión que ciega. Yo llamé a uno de mis amigos pastores. ¿Cómo funciona la pobreza en tus hombres? Bueno, les damos dinero para renovar el edificio, para arreglarlo y prepararlo. Y hacen 80% y se detienen. Regresas un año después y aún no está arreglado. No han acabado. Pero mi pregunta es, cuando tú vienes, cada vez que vienes y el papel higiénico sigue en el piso y todo está conectado en una sola tabla eléctrica, ¿por qué no te das cuenta de eso? Tú dices a alguien en la pobreza, pero ¿y por qué? Bueno, es que... ¿qué? ¿Qué? Porque la pobreza es un espíritu que ciega. La gente en pobreza no se dan cuenta. Creen que eso es normal. La influencia es afectada por un espíritu de pobreza. Escúchame bien. Tu habilidad de mover o influenciar las personas está directamente conectado con el dinero. Proverbios 18 y 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Es una dimensión sobrenatural. Esa escritura nos habla de que hace con que otras personas estén dispuestos a oírte. Pero cuando hay un espíritu de pobreza que domina, la gente no escucha. Por fin, Dios no está agradado, no está feliz con un espíritu de pobreza. En vez de que Dios mire del cielo pensando que eres una persona muy noble, por pasar tanto trabajo con menos dinero. La parábola de los talentos, de las libras, la reacción del amo es la misma. Al hombre de un solo talento, ciervo perezoso y malo, quítaselo de él y dáselo a alguien, échenlo en las tinieblas. Eso son fuertes, eso es radical, eso es duro, porque Dios Todopoderoso dice, ¿Cómo te atreves a no confiar en mí? ¿Cómo te atreves a robar mi gran obra? ¿Cómo te atreves a dejar que mi obra sea robada? ¿Cómo te atreves a malrepresentar? Yo soy un gran rey, tú me representas como el Dios de que no hay suficiente o casi suficiente. Eso no me agrada a nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar, por fin, de ser librados de la pobreza. Mira, buenas noticias, Dios quiere librarnos de un espíritu de pobreza. Galatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hechos por nosotros. Maldición, Él nos redimió para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles por Jesucristo. Piensa de lograr alcanzar liberación. Tú vas a ser libre de un espíritu de pobreza. Tiene que haber un reconocimiento de tu condición. Para algunos de ustedes es reconocer que esto es una maldición familiar. No solamente lo que has pasado, o que lo que tus padres pasaron, tus abuelos pasaron. Otros no. Es el reconocer el robo. Como quien dice, ¿sabes qué? Cada vez que yo salgo adelante, algo sucede. Tienes que reconocer eso para ser libre. Si vas a ser libre de la pobreza, Tiene que haber arrepentimiento. Y un arrepentimiento significa un cambio de mente. Tienes que ver la pobreza como Dios la ve. Esto está mal. Esto desagrada a Dios. Tienes que arrepentirte de nuestra desobediencia y mala decisiones. Arrepentirse de la pereza y llevar malas cuentas y récords. Arrepentirte de tu falta de fe. Pero arrepentimiento tiene que involucrar, cambiar nuestra mentalidad de pobreza. Quiero ser honesto contigo. Mira, si todo lo que haces es orar, las cosas no van a cambiar. Aunque todo lo que tú hagas es dar las cosas, no van a cambiar. Una vez más, Ruby Payne dice, Si quieres salir de la pobreza, tienes que cambiar tu mentalidad o tu forma de pensar. Tienes que cambiar tu idioma. Porque la pobreza tiene un idioma. ¿Se acuerdan Robert Morris? Su primera serie, La Vida Bendecida. Tenemos gran historia. Oh, yo di dinero. Fue increíble. La gente me dieron dinero. Pero tuve que buscar otra serie porque la gente se quejaron. Oh, pero yo di. Y las cosas se están poniendo peor. Y yo digo, pero, pero. Y él dijo que él quedó asombrado porque la gente. Pero no estás haciendo un presupuesto. ¿Te acuerdas del señor presupuesto? No estás haciendo presupuesto. Si no haces presupuesto, no importa cuánto tú das. Porque el problema es que tu mente no ha cambiado. Nuestro llamado es buscar la palabra de Dios. Romanos 12.2 Transcén, transformados por la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acerca del dinero y acerca de tu situación. Mira, la liberación de la pobreza involucrará una batalla. Jueces 6. Acuérdate que Gideon, por 6 años, los medianitas, siempre que estaban al punto de recoger la cosecha, los medianitas venían y robaban el fruto y la bendición del pueblo. Y el ángel del señor viene. Gideon, gran hombre de valor. Y él. Oh, la voluntad de Dios es para nosotros. ¿Dónde están todos los milagros? La respuesta que Dios le da es, no te he enviado yo a ti. En otras palabras, Gideon, vas a tener que luchar. El pastor Nigel Brown predicó poderosamente hoy. Tú vas a tener que atar algo. Ese es tu trabajo. Va a tener que ser algo que tú te levantas. Pastor Tom Payne me estuvo contando. Hubo un punto en su vida. Que él estaba tratando de vender un carro. Cada vez que estaba al punto de venderlo, algo se le rompía y tenía que ponerle dinero. Eso siguió sucediendo. Un día, en frustración, él se arrodilló y dijo, Dios, así es como siempre ha sido conmigo. Constantemente luchando y nunca suficiente. Él dijo que él empezó a orar, Dios, yo rompo esa maldición de mi vida. No quiero seguir viviendo más de esa manera. La bendición de Abraham es lo que yo quiero. Y él dijo estas palabras. El pastor Tom Payne es un hombre que sabe de que el espíritu de pobreza, ese control, ha sido quebrantado, capaz de levantar dinero, capaz de guiar a otras personas en la prosperidad. ¿Por qué? Porque él ha batallado y ha quebrantado algo de su vida. Esto también involucra el uso correcto de los recursos. Tiene que haber un soltar de recursos. Versículo 24 al 26. Hay el que reparte y les es añadido más. El alma generosa será prosperada. El que saciaré, él también será saciado. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Mira, lo que tú retienes, Dios no bendice. Pero podemos hacer decisiones propositadas. Voy a propositadamente plantar en obediencia. Esa es una de las cosas profundas de la conferencia. Yo sé. Tres veces en conferencia Dios ha hablado claramente. Decimos propositadamente voy a plantar en obediencia. Yo voy propositadamente voy a dar para bendecir a otros. Una vez más, para eso se trata la ofrenda de conferencia. Vamos a tener una actitud de negociante. Voy a tomar lo que tengo para ayudar a otros. Y voy a obtener más. La promesa que Dios nos da es de que podemos conectarnos a una dimensión sobrenatural. Igual que la pobreza suelta una dimensión sobrenatural cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando usamos lo que tenemos fielmente, esto nos trae algo sobrenatural. La Biblia nos dice de que Isaac sembró su grano, plantó en un tiempo de hambre. Todo estaba contra él. Él pudo jugar como una víctima y portarse como víctima. Pero dice la Biblia que cuando él decidió creer en Dios y plantar, él cosechó cien por uno. Te estoy hablando de una dimensión milagrosa. No es la voluntad de Dios que tú luches o que te cueste el resto de tu vida. De mano en boca, arrastrándote, casi no logras, casi no puedes pagar la renta. No teniendo suficiente para dar para la obra de Dios, para que no puedas avanzar. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una dimensión sobrenatural que va mucho más allá de tus circunstancias. Voy a cerrar. Yo recibí un correo en octubre, después de, prediqué en la conferencia en Walsamstown, en Inglaterra. Alguien me mandó un correo y dice, el jueves por la noche fui animado para dar para el evangelismo mundial. Leí a su esposa, animaron y dieron algunos de sus ahorros porque fueron animados. Pero el viernes, este correo le dice, el pastor Greg predicó un sermón acerca de que tu dádiva te hace espacio. Y yo dije, Dios, necesitamos más espacio en nuestra iglesia. Ya no cabemos más ahí. Viernes por la noche, mi esposo y yo estuvimos de acuerdo que íbamos a dar la mitad de nuestro dinero, de la matrícula de nuestro hijo. El domingo tuvimos la oferta más baja, la ofrenda más baja que hemos tenido en meses. El lunes recibió una llamada de un hombre. Él dijo, él ha estado siguiendo mi progreso como cristiano desde que salí de la cárcel en 2009. Porque él tiene una caridad que ayuda a los presos. Él dice, ¿has recibido la carta que te he enviado? Y yo le dije, no. Descubrí que la carta la había enviado al edificio de la iglesia donde no recibimos correo. En vez de la casa, el hombre le dijo, tienes que ir y buscar tu correo. Y esa carta, enseguida. Él abrió la carta y la carta dice, yo, me encanta lo que estás haciendo. Aquí tienes un cheque por 25,000 libras, esterlinas. Yo te llamé para ver si esto es un error, no, esto es un error, esto es para tu iglesia. Lo asombroso fue que él dijo normalmente, cuando él veía un cheque, si en tres meses el cheque no ha sido cambiado, él lo cancela, no lo va a buscar la persona. Sin embargo, me desperté esta mañana y Dios me dijo que te llamara para ver si habías recibido el cheque. Sus palabras para mí fueron, oh, tienes suerte que Dios me habló esta mañana. Después me acordé de la decisión que yo tomé el jueves y el viernes de conferencia en las ofrendas. Me acuerdo en el pasado, en ofrendas donde fue dicho de que Dios tiene recursos para ti, esperándote, literalmente esperando. Mis decisiones del jueves y del viernes provocaron o causaron con que Dios hablara con ese hombre, causara con que él me llamara. Y ahora tengo 25 mil libras esterlinas en la cuenta de la iglesia. Ya he estado buscando sabiduría de cómo utilizarlo y ser una bendición para mi madre y mi abuela y mi iglesia. Madre, mientras yo di, Dios causó que alguien me diera literalmente 50 veces más de lo que yo di. Dios es bueno. Motimbo en Hall, Inglaterra. Vamos a darle alabanzas a Dios ahora mismo. Oh Dios, te doy gracias, Señor. Tú eres un Dios milagroso y tú eres capaz. Gracias.